lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 20 de marzo primera de samuel capítulo 14 acontecía un día que jonatán hijo de saúl dijo a su criado que le traía las armas ven y pasemos a la guarnición de los felisteos que está de aquel lado y no lo hizo saber a su padre y saúl se hallaba al extremo de gabá debajo de un granado que hay en migrón y la gente que estaba con él eran como 600 hombres y aías hijo de aitof hermano de icabot hijo de fina es hijo de elí sacerdote de jehová en silo llevaba el éfod y no sabía el pueblo que jonatán se hubiese ido y entre los desfiladeros por donde jonatán procuraba pasar a la guarnición de los feliseos había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado el uno se llamaba voces y el otro sene uno de los peñascos estaba situado al norte hacia migmas y el otro al sur hacia gabá dijo pues jonatán a su paje de armas ven pasemos a la guarnición de estos incircuncisos quizá haga algo jehová por nosotros pues no es difícil para jehová salvar con muchos o con pocos y su paje de armas le respondió has todo lo que tienes en tu corazón ve pues aquí estoy contigo a tu voluntad dijo entonces jonatán vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos si nos dijeron así esperadas de que lleguemos a vosotros entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos más si nos dijeron así subida a nosotros entonces subiremos porque jehová los ha entregado en nuestra mano y esto no será por señal se mostraron pues a ambos a la guarnición de los filisteos y los filisteos dijeron he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido y los hombres de la guarnición respondieron a jonatán y a su paje de armas y dijeron subida a nosotros y os haremos saber una cosa entonces jonatán dijo a su paje de armas sube tras mí porque jehová los ha entregado en manos de israel y subió jonatán trepando con sus manos y sus pies y tras él su paje de armas y los que caían delante de jonatán su paje de armas que iba tras él los mataba y fue esta primera matanza que hicieron jonatán y su paje de armas con 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló hubo pues gran consternación y los sentinelas de saúl vieron desde gabahá de benjamín como la multitud estaba turbada iba de un lado a otro y era deshecha entonces saúl dijo al pueblo que estaba con él pasada hora revista y ver quién se haya ido de los nuestros pasaron revista y aquí que faltaba jonatán y su paje de armas y saúl dijo a ellas trae el arca de dios porque el arca de dios estaba entonces con los hijos de israel pero aconteció que mientras aún hablaba saúl con el sacerdote el albroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera entonces dijo saúl al sacerdote detén tu mano y juntando saúl a todo el pueblo que con él estaba llegaron a este lugar de la batalla y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con saúl y con jonatán asimismo todos los israelitas que se habían escondido en el monte de fraín oyendo que los filisteos subían también ellos los persiguieron en aquella batalla así salvó jehová a israel aquel día y llegó la batalla hasta pet aben pero los hombres de israel fueron puestos en apuro aquel día porque saúl había juramentado al pueblo diciendo cualquiera que coma pan antes de caer la noche antes que haya tomado venganza de mis enemigos sea maldito y todo el pueblo no había probado pan y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo entró pues el pueblo en el bosque y aquí que la miel corría pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca porque el pueblo temía el juramento pero jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos entonces habló uno del pueblo diciendo tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo maldito sea el hombre que tome hoy alimento y el pueblo desfallecía respondió jonatán mi padre ha turbado el país ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos e hirieron aquel día los filisteos desde migmás hasta jalón pero el pueblo estaba muy cansado y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo y el pueblo los comió con sangre y le dieron aviso a saúl diciendo el pueblo peca contra jehová comiendo la carne con la sangre y él dijo vosotros habéis prevaricado rodadme ahora acá una piedra grande además dijo saúl esparcidos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja y degolladlas aquí y comed y no peguéis contra jehová comiendo la carne con la sangre y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche y las degollaron allí y edificó saúl altar a jehová y este altar fue el primero que edificó a jehová y dijo saúl descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno y ellos dijeron haz lo que bien te pareciere dijo luego el sacerdote acercamos aquí a dios y saúl consultó a dios descenderé tras los filisteos los entregarás en mano de israel más jehová no le dio respuesta aquel día entonces dijo saúl venid acá todos los príncipes del pueblo y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy porque vive jehová que salva a israel que aunque fuere en jonatán mi hijo de seguro morirá y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese dijo luego a todo israel vosotros estaréis a un lado y yo y jonatán mi hijo estaremos al otro lado y el pueblo respondió a saúl haz lo que bien te pareciere entonces dijo saúl a jehová dios de israel da suerte perfecta y la suerte cayó sobre jonatán y saúl y el pueblo salió libre y saúl dijo echad suertes entre mí y jonatán mi hijo y la suerte cayó sobre jonatán entonces saúl dijo a jonatán declarame lo que has hecho y jonatán se lo declaró y dijo ciertamente guste un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano y he de morir y saúl respondió así me haga dios y aún me añada que sin duda morirás jonatán entonces el pueblo dijo a saúl ha de morir y jonatán el que ha hecho esta grande salvación en israel no será así vive jehová que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra pues ha actuado hoy con dios así el pueblo libró de morir a jonatán y saúl dejó de seguir a los filisteos y los filisteos se fueron a su lugar después de haber tomado posesión del reinado de israel saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor contra moab contra los hijos de amón contra edom contra los reyes de soba y contra los filisteos y a donde quiera que se volvía era vencedor y reunió un ejército y derrotó a amalek y libró a israel de mano de los que lo saqueaban y los hijos de saúl fueron jonatán y suí y malquisúa y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor merav y el de la menor mical y el nombre de la mujer de saúl era ainoam hija de aimaás y el nombre del general de su ejército era abner hijo de ner tío de saúl porque cis padre de saúl y ner padre de abner fueron hijos de abiel y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de saúl y a todo el que saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir lo juntaba consigo primera de samuel capítulo 15 después samuel dijo a saúl jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo israel ahora pues está atento a las palabras de jehová así ha dicho jehová de los ejércitos yo castigaré lo que hizo amalek a israel al oponerse en el camino cuando subía de egipto ve pues y hiere amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él mata hombres mujeres niños y aún los de pecho vacas ovejas camellos y asnos saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en telahín doscientos mil de a pie y diez mil hombres de judá y viniendo saúl a la ciudad de amalek puso emboscada en el valle y dijo saúl a los ceneos y dos apartaos y salí de entre los de amalek para que no destruya juntamente con ellos porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de israel cuando subían de egipto y se apartaron los ceneos de entre los hijos de amalek y saúl derrotó a los amalecitas desde ávila hasta llegar a chur que está al oriente de egipto y tomó vivo a gag rey de amalek pero a todo el pueblo mató a filo de espada y saúl y el pueblo perdonaron a gag y a lo mejor de los ovejas y del ganado mayor de los animales engordados de los carneros y de todo lo bueno y no lo quisieron destruir más todo lo que era vil y despreciable destruyeron y vino palabra de jehová a samuel diciendo me pesa haber puesto por rey a saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras y se apesadumbró samuel y clamó a jehová toda aquella noche madrugó luego samuel para ir a encontrar a saúl por la mañana y fue dado aviso a samuel diciendo saúl ha venido a y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a jilgal vino pues samuel a saúl y saúl le dijo bendito seas tú de jehová yo he cumplido la palabra de jehová samuel entonces dijo pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos y saúl respondió de amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a jehová tu dios pero lo demás lo destruimos entonces dijo samuel a saúl déjame declararte lo que jehová me ha dicho esta noche y él respondió di y dijo samuel aunque eras pequeño en tus propios ojos no has sido hecho jefe de las tribus de israel y jehová te ha ungido por rey sobre israel y jehová te envió a misión y dijo ve destruye a los pecadores de amalek y hazles guerra hasta que los acabes porque pues no has oído la voz de jehová sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de jehová y saúl respondió a samuel antes bien he obedecido la voz de jehová y fui a la misión que jehová me envió y he traído a gag rey de amalek y he destruido a los amalecitas más el pueblo tomó del botín ovejas y vacas las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a jehová tu dios en jilcal y samuel dijo se complace jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación por cuanto tú desechaste la palabra de jehová él también te ha desechado para que no seas rey entonces saúl dijo a samuel yo he pecado pues he quebrantado el mandamiento de jehová y tus palabras porque temía el pueblo y consentía la voz de ellos perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a jehová y samuel respondió a saúl no volveré contigo porque desechaste la palabra de jehová y jehová te ha desechado para que no seas rey sobre israel y volviéndose samuel para irse él se hació de la punta de su manto y éste se rasgó entonces samuel le dijo jehová rasgado hoy de ti el reino de israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú además el que es la gloria de israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta y él le dijo yo he pecado pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de israel y vuelvas conmigo para que adore a jehová tu dios y volvió samuel tras saúl y adoró saúl a jehová después dijo samuel traedme a agag rey de amalek y agag vino a él alegremente y dijo agag ciertamente ya pasó la amargura de la muerte y samuel dijo como tu espada dejó a las mujeres sin hijos así tu madre será sin hijo entre las mujeres entonces samuel cortó en pedazos agag delante de jehová en yilgal se fue luego samuel a ramá y saúl subió a su casa en gabá de saúl y nunca después vio samuel a saúl en toda su vida y samuel lloraba a saúl y jehová se arrepentía de haber puesto a saúl por rey sobre israel primera de samuel capítulo 16 dijo jehová a samuel hasta cuándo llorarás a saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre israel llena tu cuerno de aceite y ven te enviaré a isaía de belén porque de sus hijos me he provisto de rey y dijo samuel como iré si saúl lo supiera me mataría jehová respondió toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a jehová he venido y llama a isaía al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere hizo pues samuel como le dijo jehová y luego que él llegó a belén los ancianos de la ciudad salieron a recibirla con miedo y dijeron es pacífica tu venida él respondió si vengo a ofrecer sacrificio a jehová santificaos y venid conmigo al sacrificio y santificando él a isaí y a sus hijos los llamó al sacrificio y aconteció que cuando ellos vinieron él vio a el yab y dijo de cierto delante de jehová está a su ungido y jehová respondió a samuel no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho porque jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero jehová mira el corazón entonces llamó isaí a abinadab y lo hizo pasar delante de samuel el cual dijo tampoco a este ha escogido jehová hizo luego pasar isaí a sama y él dijo tampoco a este ha elegido jehová e hizo pasar isaí siete hijos suyos delante de samuel pero samuel dijo a isaí jehová no ha elegido a estos entonces dijo samuel a isaí son estos todos tus hijos y él respondió queda aún el menor que apacienta las ovejas y dijo samuel a isaí envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí envió pues por él y le hizo entrar y era rubio hermoso de ojos y de buen parecer entonces jehová dijo levántate y ungelo porque este es y samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el espíritu de jehová vino sobre david se levantó luego samuel y se volvió a ramá el espíritu de jehová se apartó de saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de jehová y los criados de saúl le dijeron he aquí ahora un espíritu malo de parte de dios te atormenta diga pues nuestro señor a tus siervos que están delante de ti que busquen alguno que sepa tocar el arpa para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de dios el toque con su mano y tengas alivio y saúl respondió a sus criados buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráedmelo entonces uno de los criados respondió diciendo y aquí yo he visto a un hijo de isaí de belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra prudente en sus palabras y hermoso y jehová está con él y saúl envió mensajeros a isaí diciendo envíame a david tu hijo el que está con las ovejas y tomó isaí un asno cargado de pan una vasija de vino y un cabrito y lo envió a saúl por medio de david su hijo y viniendo david a saúl estuvo delante de él y él le amó mucho y le hizo su paje de armas y saúl envió a decir a isaí yo te ruego que esté david conmigo pues ha hallado gracia en mis ojos y cuando el espíritu malo de parte de dios venía sobre saúl david tomaba el arpa y tocaba con su mano y saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él y y y